Amigo colega si llegaste a este canal es porque seguramente tienes la curiosidad de querer realizar una protección del tipo colonial para tu domicilio y te voy a decir una cosa, has llegado al lugar correcto, aquí mismo te vamos a mencionar como tu la puedes realizar en este video te vamos a mostrar como injertar nuestras piñas de 150 milímetros ya en esta protección así de fácil, así de sencillo es como tu la vas a ir realizando, si tu buscas en listas de reproducción protección del tipo colonial quédate con nosotros, Guerrería Castañeda está por comenzar te recomiendo que busques en tu navegador de youtube Guerrería Castañeda, te suscribas, activa tu campanita Amigo compañero colega del ramo, bienvenido a un nuevo video donde ya por fin vamos a instalar estas piñas en nuestra protección del tipo colonial, así que acompáñame en este video para que juntos lo realicemos ya que si vamos juntos agarrados de la mano seguramente nos quedará un proyecto igual tú en tu taller y yo aquí en este tu taller Herrería Castañeda bien lo que estamos realizando ahora es colocando este cuadrado mismo que también estamos marcando primero al ras de nuestra piña y ahora le vamos a hacer también una segunda marcación a 150 milímetros que es la altura de nuestra piña, eso en todos los barrotes pero ojo intercalados, uno sí, uno no el PTR que tenemos en la parte inferior es únicamente lo ocupamos para poder dejar bien alineados todos nuestros aros o circunferencias, una vez que ya tenemos esto vamos a sustituir, por eso es que este cuadrado ya estamos haciendo su proceso de soldadura para poder retirar nuestro PTR este ángulo ya lo podemos quitar como ves ya queda todo reforzado, para que podamos terminar juntos este proyecto vamos a hacer nuestros cortes para poder injertar las piñas, exacto este tipo de piñas son las que vamos a intercalar de tal manera de que nos quede uno si uno no, uno si uno no y de arriba de estas vamos a hacer un nuevo arco también de cuadrado macizo, una vez que ya tenemos puntos por toda nuestra protección para que ésta no se nos tuerza al momento que le vayamos a aplicar nuestra soldadura correctamente bueno te voy a pedir que también reforcemos en donde vamos a colocar estas piñas para que de esta forma podamos marcar y sobre todo ya cortar ese cuadrado para injertar estas piñas de manera intercalada, vamos a empezar con nada, terminamos con nada y en medio vamos a colocar todas nuestras piñas pero respetando el orden también simétrico de una si una no, así que acompáñame vamos a trazar juntos para poder ya realizar su respectivo corte donde nuevamente nos vamos a apoyar de un escantillón para poder realizar nuestra marcación perfecta, un cuadradito cortado justo a 153 milímetros, el corte va a ser por fuera para que podamos incrustar nuestra piña listo, una vez ya realizado este paso entonces ahora sí toca hacer los cortes y para ello te recomiendo que utilices disco delgado, un milímetro es suficiente para que tú realices este corte, debes de hacerlo primero en la parte inferior y luego en la parte superior, para que yo te muestre que de esta forma es como ya va a quedar terminado uno si, uno no, uno si, uno no, uno si, uno no, echamos a volar nuestra máquina y nuevamente vamos a aplicar soldadura una vez que ya colocamos nuestras piñas, ahora sí vamos a aplicar soldadura aquí, a todo esto, acompáñame para que lo realicemos juntos y ya después va a quedar pendiente el corte de todos los cuadrados para realizar nuestra circunferencia superior vamos a venir de aquí para allá por ser derechos y es que si tú quieres tener un punto o cordón perfecto, un punto pero súper clave es que tú debes de estar bien parados, tus pies bien sentados de ser posible te puedes tú hasta recargar incluso los mismos materiales a soldar otro punto clave es que debes tú de repartir el calor de tal manera que este no vaya a torcer en algún momento tus materiales de manera intercalada, yo aquí en video lo estoy poniendo como si fuera todo continuo pero también debes de tener bien en cuenta echarle el ojo para que tú no vayas a perder esa cuadratura ahora bien, vamos a colocar también los detalles en las tapas tapas para mí serían los laterales, mismas que estoy utilizando en las conchas de esas que seguramente tú también tienes en tu taller porque de algún momento te sobraron de algún proyecto y yo las estoy utilizando usando un poquito la creatividad, la imaginación para poder acomodarlas de tal manera de que siga nuestro diseño del tipo colonial y que sobre todo quede bien reforzado, ya soldamos por la parte exterior pero estas si tú las jalas seguramente las vas a doblar y para evitar yo esa parte debemos de soldar también por la parte interna debe de quedar completamente reforzado y todo lo estamos haciendo con nuestro electrodo 6013 1 octavo y te vuelvo a repetir a 150 amperios por eso es que la luz en la chispa se ve bastante fuerte esto yo te lo recomiendo cuando tú estés utilizando materiales sólidos en este caso es nuestro cuadrado y también nuestra solera de la misma figura pero toda nuestra protección es de puro fierro solera para poder fijarlo cuadrado de media para darle las herchas y soleritas de media por 3.16 para darle la decoración adecuada a esta bonita protección así de simple, así de bonito, así de sencillo es como tú puedes realizar este bonito proyecto en tu propio domicilio o taller sigamos aplicando chispas de soldadura amigo, hasta el momento coméntame si te está gustando el contenido apóyame con ese pulgar arriba, con ese like compartiendo este video en tus redes sociales para que a más personas les llegue esta información ahora bien, también te reitero la invitación que si tú aún no estás suscrito y de recién estás llegando a este video te pido que te suscribas que actives la campanita de notificaciones para que más videos como este lleguen a ti ya que le dimos una pausa a nuestra soldadura y ya está se ha enfriado ahora vamos a regresar aplicando mismos cordones de soldadura para que ya queden todos los cuadrados soldados por cuatro lados después únicamente le tienes que dar tu vista con su esmerilado vamos a hacer el paso de la parte superior la plantilla la tomamos directamente de la ventana porque déjame te comento que este tipo de protección es del tipo colonial pero un punto que lo identifica es el medio punto que tiene en la parte superior que es un medio punto una circunferencia y para poder yo tener la circunferencia correcta tuve que llevar papel kraft que es el que yo te recomiendo para que tú puedas realizar estas plantillas este paso es muy fácil y sencillo de realizar lo único que tú tienes que hacer es directamente en el domicilio apoyar o palmar directamente el papel kraft al borde de cada uno de los tabiques y después remarcar con un lápiz una vez que ya tenemos esto simplemente vamos a cortar el papel excedente en pantalla se alcanza a apreciar un poco lo corrugado de nuestro papel kraft mismo que ya estoy cortando justamente donde se alcanza a notar apóyate siempre de unas tijeras de un cúter lo necesario para que tú puedas realizar este paso de manera sencilla y sobre todo precisa recuerda que la plantilla es principalmente porque sabemos nosotros trazar un medio punto o medio círculo pero este está un poquito jalado hacia un extremo y para evitar riesgos debemos de sacar esta plantilla que es bien importante una vez que ya la tenemos me sigo apoyando de mi control de calidad y de esta manera es como ahora ya voy a hacer su respectiva marcación en la parte superior del mismo papel kraft estas líneas van a ser porque ahí justamente vamos a trazar una circunferencia también de cuadrado de media esto significa que le vamos a dar una mejor vista aquí se alcanzan a ver las líneas justamente después del papel kraft ahí se ven las marcas donde se ve de manera escalonada las figuras que yo tengo en la parte superior las vamos a quitar ahora nos vamos a apoyar aquí de nuestro cuadrado y vamos a darle una sercha tal cual lo marca nuestra plantilla de papel kraft ya la tenemos aquí presente y ahora lo que viene es aplicarle soldadura para que esta quede perfectamente adherida a nuestra protección vamos a aplicar ligeros cordones en la parte inferior y posterior en la parte superior esto es para darle un mayor refuerzo a nuestra protección todas las puntas que quedaron salidas las vamos a trozar las vamos a cortar justamente a 5 centímetros pero déjame te lo explico de esta forma ahora sí ya con todo este arco ya soldado ya podríamos cortar aquí arriba pero lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a dar 5 centímetros o 50 milímetros arriba de cada uno de nuestros de nuestra circunferencia para lo que ya te comenté vamos a ponerle unos tapones que se vea bastante elegante para que se mire bien nuestra figura nuestra protección pero antes de ello le voy a colocar las figuras que si tú me lo permites yo creo que para que tengan buena vista las vamos a poner a esta altura más o menos vamos a atrasarlas y pues amigo mira este vídeo vamos a darlo ya casi por terminado únicamente vamos a colocar estas figuras pero te platico que en nuestro próximo vídeo vamos a hacer ya los cortes de cada uno de los cuadrados justamente los 50 milímetros que ya te mencioné y sobre todo vamos a colocar las puntas que en este caso van a ser esferas de una pulgada esferas si esferitas de lámina así de simple para que se miren bien bonitas los remates de estos cuadrados y a su vez aquí también te podría yo recomendar que tú puedes poner una concha de manera espatulada en la parte superior de cada uno de los cuadrados o alguna punta decorativa pero bien en nuestro caso nuestro cliente nos ha solicitado una esfera de pulgada no me queda más que recordarte reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual no te pierdas el próximo video de seguimiento de nuestra protección del tipo colonial mi nombre es Edgar Castañeda y ya dicho todo amigo nos miramos hasta la suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!